En esta noche, Señor, estoy orando por todo este rebaño, ovejas tuyas, ovejas de tu grado. Tú eres el buen pastor, Señor. Tú eres el pastor y conocemos tu voz. Ayúdanos, ayuda a cada joven a poder identificar la voz de su pastor, que no responda al llamado del extraño, aquel que quiere venir para sacarte del retil, aquel que quiere alejarle, aquel que quiere herir, que quiere matar. Tú viniste para darnos vida y una vida abundante, a que podamos vivir, Señor, de tal manera que disfrutemos de este alimento que tú nos das diariamente, de tu protección y aún de tu disciplina, porque tú nos disciplinas porque nos amas. Ayúdanos, Señor, a vivir en medio de lobos con ovejas que conocen a su pastor. Gracias, porque tú eres el buen pastor que diste en tu vida con las ovejas. Amén.